Un día decidí zarpar y el viento empezó a soplar Pero había un problema que el Yolitanka no quería avanzar Entonces empecé a arreglar, a reparar y a clase levantar Y algo me decía que el vecino tenía que llegar Entonces yo visualicé una isla que no podía tocar Me tiré al lago y empecé a nadar, y ahí empecé a operar Voy a contar la historia del Capitán Janspadoé Con sus derrotas y victorias, le lo le lo le 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 voy a contar la historia del Capitán Janspadoé Con sus derrotas y victorias, le lo le lo le le